Es que no hay que ser una vez, cuando ya la gente tiene, los escuelas que tienen que ver las mismas palabras, no hay que ser una de las escuelas, pero no hay que ser una de las escuelas, pero no hay que ser una de las escuelas. Eso es la de las escuelas, entonces, hay que decir todo, ¿no? Hay cosas que están haciendo serias, que están haciendo serias, y hay otros trabajos que constituyen el lado oscuro de la situación. Entonces, eso es lo que se puede decir, y nuevamente si hay que decirte de la vocación, y sepa que tenemos, digo que tenemos profesor, profesor, tenemos el trabajo de las primeras, y los jóvenes, cuando fueron destinaciones, yo realmente estoy estructurando. Hay cosas que están así por bien, y acostumbrados, cuando tienen los árboles. Hay que estar en las escuelas, los llaman los hacer actores, no los llaman los hacer actores, los llaman los llaman los árboles, ¿por qué? Porque, el que van a hacer actores, los llaman los que van a representar a la Universidad de la Educación, tiene que ponerle a este momento, la comisión respectiva de la Universidad de la Educación, reeditada con los especialistas de casos, de todos los temas matemáticos, de la Universidad de la Educación, de la Universidad de la Educación, y ya viste, que conservan las escuelas, las generalidades especialistas, para los hombres más que están para asistencia en los lugares, de los departamentos, de los escuelas, 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 y vamos a ver que están en todos los clases sin ninguna responsabilidad. Los perros, a los arados, no necesitan llegar. Por ejemplo, yo he pensado en esta historia, las 300 de los escuelas, y yo he visto que, por ejemplo, cuando usamos el regalo de la Universidad, y casi 100 de los escuelas, fue visitado en descendimiento de la paz, pero en el lugar de la parte, nos vienen personas a ver, y nos van a decir que son hombres, y nos van a decir que el gobierno, a partir de hoy, después de que el presidente político, al cabo de la educación ciudadana, se ha excluenciado, gobernado, y se ha cerrado en la Perú. O sea, un grupo, como para que analizemos, lo que hay que, que administraron los filianos del Perú, cuando me parece que es un ejemplo que es el que se me dio, y se me dio la oportunidad de analizar. En el lugar de la matemática, para la especialidad, se debe ser suficiente, que no resultaran los concorridas, formar los peligrosamente, y me dicen que la mayoría de esos dos, los tres partidos, los dos matemáticos, y ellos dicen, es lo que hayamos, unos detenidos, mal hechos, con ideales, con barbaridad, un punto de Meritio, no nos resulta la posición, ¿sabes? Pero, a la primera, desde el justo momento, en el futuro de la producción, cuando la del Faram, quieren abrir a los generos, que están en Cristo, pues para contrarrestar eso, hacen sacrificios de animales, y como señal, salto de la sangre y le vamos a apostar a la puerta, aquí hay una cosa que me da cuenta, si yo, quiero adelantar a ustedes, y no necesito, no necesito, no necesito, no necesito, no necesito. Entonces, a ver, la violencia de un nuevo, la trabajadora también tiene algunos méritos, por el lado de sus plantenitos y de su nueva ejecución, en cuanto se contenían, dejan mucho que desea. Y eso, todas estas creencias, me apoya la reflexión.